de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La Gerencia de Proyectos Estratégicos es la que tiene encargada la planificación de la expansión de la transmisión de la generación en Guatemala. Nosotros tenemos cinco años de estar trabajando en la planificación. Se han elaborado dos planes que actualmente están en ejecución. Aquí en esta gerencia. Ya que con la cuestión de que se privatizó y las reformas que hubo en el año 2000 o antes del año 2000 y en el año 96 se había abandonado la planificación. Entonces hubo unas modificaciones de ley que le dieron a la Comisión Nacional de Energía la tarea de planificación. Y pues a nosotros como gerencia de proyectos nos ha tocado esa tarea. Entonces hemos tenido también a cargo las licitaciones de los proyectos, de los proyectos de transmisión y de los proyectos de generación. Las licitaciones abiertas para contratar a una nueva generación, las cuales han sido del dominio público, digamos así. Que, digamos, actualmente están en curso estas licitaciones y estamos pidiendo varios proyectos. Digamos, la actividad de la gerencia, la actividad de las licitaciones, de la planificación, ha significado alrededor de 2.500 millones a 3.000 millones de dólares inversión directa en Guatemala. Bueno, pues eso le puedo resumir, digamos, resumiendo. Ok, perfecto. Una de las preguntas que teníamos... Una de las preguntas que teníamos para plantear era... En el cumplimiento del artículo 114 del reglamento de la Ley General de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, se realiza una encuesta anual sobre el servicio de energía eléctrica a grandes usuarios. ¿Usted considera que este mismo tipo de encuesta podría realizarse a los usuarios residenciales? Si no, ¿y por qué? De hecho, digamos, el artículo 114 es para los usuarios regulados. Digamos, no es para los grandes usuarios, sino que está dirigida a los usuarios regulados, o sea, a los usuarios residenciales del país. Entonces, los resultados de esa encuesta se publican. Y lo que creo es que al revés, digamos, también se podría realizar con grandes usuarios para ver qué calidad... Y de hecho, sí se ha hecho para ver qué calidad el servicio están recibiendo. Digamos, los encuestos de calidad son una actividad que se realiza anualmente. Aunque no le corresponde a mi departamento, a mi gerencia no le corresponde. A veces hay una gerencia específica de esa en la comisión, que es la gerencia de calidad, que precisamente mira sus temas. Entonces, creo que tal vez ellos serían los más adecuados para contestar esto, pero lo que yo sí le puedo decir es que las encuestas se han realizado y las encuestas están dirigidas a usuarios regulados de las distribuidoras, es decir, usuarios residenciales. Ok. En el portal electrónico tienen algunos lineamientos con respecto al usuario final, que puede realizar reclamos y gestiones en cuanto al servicio que se presta. ¿Existe algún tipo de monitoreo sobre las empresas eléctricas de Orsa, por ejemplo, para verificar que se proceda de manera pronta y se solucionen estas gestiones o reclamos? Sí, de hecho, es la gerencia de calidad la que está encargada de esa tarea, ¿verdad? Como le digo, pues sí se realizan los monitoreos de las distribuidoras, digamos, y se publican los resultados anualmente de cuál es la calidad del servicio. Digamos, hay una publicación manual de estos indicadores, ¿verdad? Porque es a través de indicadores, indicadores que miden la calidad comercial, que es, por ejemplo, que el recibo llegue a tiempo, que los pagos se puedan realizar adecuadamente, la calidad del producto, digamos, que se refiera a que, por ejemplo, la energía en su tasa vede correctamente, que usted pueda ver televisión, etc., digamos, todo eso correctamente y que no haya inter... no, digamos, se mide cuáles son las interacciones, porque que no hay dinero difícil. Entonces, todos esos indicadores se publican, se publican anualmente, el monitoreo que hace la comisión todos los meses. Ok. Al estar a cargo de asistir a tantos usuarios con respecto a dudas, reclamos y gestiones, ¿qué campañas utilizan publicitarias para dar a conocer a la población sobre esta institución en específico y la ayuda que ustedes ofrecen? Ya, digamos, realmente las campañas como tal no se han hecho, digamos, no hay una actividad dedicada, digamos, a distinguir esta actividad de la comisión. Digamos, pues lo que sí se hace es, pues, digamos, la... se atienden las consultas de los medios, digamos, cuando los medios plantean consultas, se atienden. Digamos, sí hay una unidad de comunicación, ¿verdad?, que sí tiene un presupuesto, ¿verdad?, digamos, pero es para ayudar a sus actividades, no solo el tema de calidad. O sea, aunque eso, de ese tema tampoco no es, no es mi especialidad, ¿verdad?, pero sí le puedo decir que sí hay una unidad de comunicación, que sí le dedican presupuesto a la discusión de las actividades de la comisión, entre otras varias, también la calidad de servicios, que es lo que es el tema de la ciudad. Ok, y bajo la Gerencia de Proyectos Estratégicos, ¿cuál es el organigrama a seguir, digamos, bajo su mando? ¿Perdón? Bajo su mando, digamos, ¿quiénes van abajo? Ya, digamos, la Gerencia de Proyectos tiene tres departamentos. Un departamento dedicado a proyectos de eficiencia energética, un departamento dedicado a la planificación de la expansión del sistema de transporte y sistema de generación, y también hay un departamento dedicado a normas y estudios de acceso al sistema. Es decir, cuando hay un proyecto nuevo, este departamento es el que autoriza la entrada de nuevos proyectos, digamos, tanto de generación como de distribución o de otro tipo al sistema. Esos son los tres departamentos que tienen la Gerencia. ¿Y cuál considera usted que son las mayores fortalezas y las mayores debilidades que tiene la comisión? Bueno, yo creo que, digamos, entre las fortalezas se puede mencionar que tiene un equipo técnico que ya tiene cierta experiencia, digamos, en los asuntos que atiende la comisión. Ya hay una experiencia focada, porque la comisión es una institución que tiene 15 años y que le ha dedicado bastante recursos a la capacitación de personal. Y pues creo que una de sus fortalezas es precisamente el personal que tiene, digamos, a todo nivel. Y aquí también se puede mencionar los directores, digamos, también son los directores de la comisión que nos son de primer nivel, ¿verdad? Y pues entre las debilidades, yo creo que tal vez por la función pública que se realiza está muy dispuesta, digamos, a críticas, digamos, porque no se puede quedar bien cuando se habla del tema de tarifas, ¿verdad? Digamos, si sube, pues siempre hay críticas. Si baja, que baja muy poco. Entonces siempre hay críticas con los temas que trata la comisión, ¿verdad? Y otro tema es la calidad. Sin embargo, yo creo que esa es una debilidad, pero por la misma característica, por las mismas funciones que se le hace a mandar a la comisión. Ok, y en este año, ¿qué proyectos han trabajado o qué proyectos tienen para realizar? Bueno, digamos, este año tenemos dos cosas bien importantes. Tenemos una segunda etapa del plan de expansión de la transmisión, que la primera etapa era para el retalucimiento de la red principal. Tenemos planificado hacer una licitación para una segunda etapa del plan de expansión de la transmisión. Y esta etapa del plan está dedicado, digamos, a precisamente, digamos, incrementar la cobertura. Digamos, llegar a lugares donde antes no había electricidad, pues ahora sí pretendemos llegar a esos lugares con nuevas líneas de transmisión. Y que también tienen el objetivo de mejorar la calidad en el área rural. La verdad que ha sido una caja constante, pero también es por condiciones técnicas que no se puede, digamos, mejorar la calidad. Entonces, este plan sí tiene, se tiene pensado, pues, digamos, con estos dos objetivos se está haciendo esta licitación. Que es una infraestructura bastante, digamos, un proyecto de una inversión bastante grande, alrededor de unos 300, 400 millones de dólares. El otro proyecto que tenemos es una licitación para la expansión de la generación. Digamos, hemos estado haciendo licitaciones todos los años. Este año tenemos pensado licitar entre 200 a 400 megavatios nuevos de generación. Entonces, para los usuarios generales de las distribuidoras. Esas son las dos cosas, digamos, grandes que tenemos este año.